Las compañías Pfizer y BioNTech han anunciado los resultados de un ensayo preliminar que, según aseguran, muestra que una tercera dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19 es eficaz frente a la variante Omicron. El trabajo que ha medido la efectividad en el laboratorio de anticuerpos presentes en el suero de personas vacunadas concluye que la protección que se alcanza con tres dosis frente a la variante Omicron es similar a la que proporcionaba la pauta de dos dosis contra el resto de variantes identificadas hasta la fecha. Las compañías señalaron en un comunicado que las dos dosis convencionales mostraron una pérdida de eficacia frente a la variante Omicron. En concreto, exhiben una reducción hasta 25 veces menor en los niveles de anticuerpos neutralizantes frente al patógeno. De cualquier manera, las mismas farmacéuticas reconocen que este dato no supone que las personas vacunadas con dos dosis de Comirnaty estén desprotegidas frente a Omicron. Además, el trabajo solo ha medido la efectividad de los anticuerpos, una de las armas que tienen el sistema inmunitario para combatir infecciones, pero no la única ni la más importante. Tras estos datos preliminares, la compañía asegura que continuará realizando estudios sobre la efectividad de la vacuna, tanto en el laboratorio como en la vida real. Además, ha anunciado que desde el pasado 25 de noviembre trabaja en el desarrollo de una vacuna específica para la Omicron, que podría estar disponible en un plazo de 100 días. Desde la aparición de Omicron, virólogos y expertos en salud pública de todo el mundo monitorizan las evoluciones de esta variante, que preocupa por la gran cantidad de mutaciones que contiene su genoma, principalmente en la proteína S, la llave que emplea el virus para penetrar en las células. La variante Omicron del coronavirus ha sido detectada hasta el momento en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México y Estados Unidos dentro de América, pero es cuestión de tiempo para que circule en más países, advirtió la Organización Panamericana de la Salud. Para Noticias 12, Luisa Centeno.